¿Qué haría Estados Unidos si Rusia instala misiles de crucero y nucleares en el Golfo de México cerca de Estados Unidos? El siguiente análisis se basa en el peligro de que estalle una guerra entre Rusia y Estados Unidos por Siria, conflicto que bien pudo haberse iniciado y escalado en una tercera guerra mundial nuclear. Esto, ante la intervención del régimen del presidente Obama en Siria, aliada de Moscú, a través de grupos terroristas radicales patrocinados por Washington y sus aliados, incluyendo al Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Turquía, Arabia Saudita, Australia, Israel, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, la Libia post-Gaddafi pro-occidental, Rumanía, Bulgaria, Croacia, República Checa y Eslovaquia. Otros países junto a varios de los mencionados han participado realmente contra Siria e Irak, otro amigo de Rusia, bombardeando infraestructura de ambos países de manera selectiva su pretexto de atacar desde el aire al grupo terrorista radical Daesh, pero en realidad llevando a cabo el deseo de Estados Unidos de destruir la infraestructura siria e iraquí hasta el punto que les cause serias pérdidas económicas que los lleve al borde de ser estados fallidos y al menos estados débiles y atrasados, en beneficio de Israel. El siguiente escenario considera la posibilidad de que, de estallar dicha guerra nuclear, Rusia buscará de forma asimétrica la manera de asestar un golpe devastador a Estados Unidos. Una forma de hacerlo sería desplegando un submarino de propulsión nuclear y de ataque en el Golfo de México, armado de misiles crucero con ojivas nucleares. Dicho escenario no es meramente hipotético o ficticio, porque según un informe, un submarino ruso de la clase Akula operó sin ser detectado en el Golfo de México en 2012. De acuerdo a Eric Werdeim en la publicación del Instituto Naval de Estados Unidos, USNI, The Naval Institute and the Top Combat Flats of the World, 16TH Edition, los submarinos de las clases Akula 1 y Akula 2 pueden ir armados de 28 misiles crucero estratégicos armados con ojivas nucleares, teniendo la capacidad cada submarino de llevar 40 torpedos, misiles crucero y misiles antisubmarinos lanzados desde sus tubos lanzatorpedos. Los submarinos de la clase Akula pueden operar según Werdeim a 520 metros de profundidad bajo el mar, siendo 900 metros la profundidad en la que colapsaría su casco de presión. El misil crucero de ataque a tierra, LADN, Calib, Calibre, 3M14, identificado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como el misil SSN-30, como se ha dicho previamente tendría un alcance de hasta 3.800 kilómetros, volando, según datos de Duncan Lennox en el libro de referencia británico Ishanes Weapons, Strategic 2012-2013, a una altura de más de 10 kilómetros, que podrían ser de 12 kilómetros como el misil crucero de lanzamiento aéreo, ALKM, KH-55, AS-15 según la denominación de la OTAN, y a una velocidad de crucero de Mach 0-8. Con un alcance menor el misil Calibre puede volar bajo a una altura de 60 metros a 150 metros sobre la Tierra, de acuerdo a datos de Lennox, o 30 metros sobre la superficie de la Tierra según Sputnik. Para ataques contra blancos estratégicos el misil Calibre-3M-14 LARN podría ir armado de una ojiva nuclear de 200 kilótones a 250 kilótones, atribuyéndosele al misil crucero una precisión de 3 metros de error circular de probabilidad, ZEP. Un submarino ruso de la clase Akula o de la nueva clase Yasen operando en el Golfo de México no estaría allí meramente para hundir barcos enemigos, de guerra y mercantes, con torpedos sino para amenazar con misiles crucero tocados de ojivas nucleares el territorio continental de Estados Unidos a lo largo del arco que representa el Golfo de México, contra blancos de importancia estratégica en la costa o cerca de esta, y potencialmente contra objetivos estratégicos a lo largo y ancho de Estados Unidos, tanto en el interior y centro del país, siguiendo un eje más o menos paralelo al río Mississippi como contra objetivos en las costas este y oeste y contra blancos entre ambas costas. Un submarino podría lanzar misiles crucero desde el Golfo de México, por ejemplo, contra blancos estratégicos desde el este hasta el oeste de Estados Unidos, lanzando las salvas de misiles en una forma como si se tratara de un abanico de mano extendido, siguiendo la forma del arco de la costa continental del Golfo de México. Las aparentes pocas defensas o la ausencia de defensas antiaéreas los misiles crucero vuelan dentro de la atmósfera como los aviones y de defensas antimisiles basadas en tierra, junto con la merma de los números de aviones caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, USAF, dedicados a la defensa del espacio aéreo estadounidense, hacen de la región del Golfo de México y del interior o hinterland de Estados Unidos al que se accede desde el Golfo de México, una panza vulnerable, que se podría considerar indefensa y expuesta a ataques con ojivas nucleares portadas por misiles crucero. A esto hay que añadir que partiendo de la premisa que un submarino de propulsión nuclear y de ataque es la mejor arma de guerra antisubmarina, ASU, lo ideal en este sentido es interceptar y hundir un submarino enemigo antes que pueda atacar a Estados Unidos pero la base más cercana de submarinos de ataque de la Marina de Guerra de Estados Unidos, US Navy, no está en el Golfo de México sino en la costa del Atlántico en Norfolk, Virginia, en donde hay desplegados solo unos 6. La base de submarinos de Nueva Londres, New London, en Groton, Connecticut, alberga unos 19 submarinos de ataque, pero está mucho más lejos del Golfo de México, sus submarinos desplegados más para enfrentar una amenaza naval rusa que proviniese del mar de Barents y mar de Noruega e intentase abrirse paso al Atlántico a través de la brecha de Groenlandia-Islandia y de Islandia-Reino Unido, Giugat. De un submarino de ataque de propulsión nuclear ruso, de la clase Akula II o de la clase Akula I mejorado, lanzar 28 misiles crucero Kalib 3M-14, armados con ojivas nucleares de 250 kilotones, desde un punto en el Golfo de México, podría llegar un misil a la sede del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Doral, la Florida, a unos 977 kilómetros de distancia. Si la velocidad de crucero a altura del misil Kalib 3M-14 es de Mach 0,8 o unos 980 kilómetros por hora, le tomaría al misil llegar a su objetivo en alrededor de 60 minutos, dependiendo también de la distancia de lanzamiento sumergido del misil. Una explosión aérea sobre el objetivo en Doral podría provocar inicialmente según un método de cálculo hasta 99.000 muertos y 357.000 heridos. Otro misil crucero Kalib 3M-14 lanzado desde el Golfo de México a una distancia de unos 983 kilómetros, podría impactar al Aeropuerto Internacional de Miami en unos 60 minutos volando a Mach 0,8, para destruir este importante punto de comunicaciones aéreas regionales, causando una ojiva de 250 kilotones, un estimado inicial de 114.000 muertos y 450.000 heridos. Este podría ser un objetivo estratégico número 2 a atacar por un submarino de la clase Akula. Un misil Kalib 3M-14 lanzado a una distancia de 805 kilómetros desde el Golfo de México podría impactar la sede del mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en la base aérea de Madrid y en la ciudad de Tampa, la Florida, en unos 49 minutos volando a Mach 0,8, causando inicialmente 20.000 muertos y unos 77.000 heridos. Este podría ser un objetivo número 3 a atacar por un submarino. Otro misil Kalib 3M-14 con una ojiva de 250 kilotones podría atacar a Cabo Cañaveral, la Estación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, USAF, y base de lanzamiento de cohetes espaciales de la Agencia Espacial Civil estadounidense NASA, a unos 1.000 kilómetros de distancia, tomándole unos 61 minutos llegar al objetivo. Este podría ser el número 4 a ser atacado por un submarino. La base aérea de Tindall en la Florida, que alberga a unos 53 aviones caza F-22 a invisibles al radar, quizás actualmente el caza de superioridad aérea más poderoso de Occidente, podría ser atacada por un misil Kalib 3M-14 con una ojiva de 250 kilotones, lanzado a unos 690 kilómetros de distancia desde el Golfo de México, tomándole al misil unos 42 minutos para llegar al objetivo a una velocidad de crucero de Mach 0,8. La detonación nuclear aérea sobre la base de Tindall causaría unos 2.830 muertos de una población en la base reportada en 2010 de 2.994 y cerca de 19.000 heridos. El propósito de un ataque a la base aérea de Tindall potencialmente el objetivo número 5 a ser atacado por un submarino de la clase Akula, sería el destruir a la fuerza de aviones caza F-22 a allí basada, cazas cuya producción cesó en 2011, para reducir los números de por sí limitados unos 186 recibidos de este avión caza y así además impedir que se utilicen como parte de la defensa aérea de Estados Unidos para interceptar misiles crucero, lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos rusos. La Florida podría así recibir unos 5 ataques de misiles crucero armados con ojivas nucleares lanzados desde el Golfo de México. Otros blanco potencial de un ataque de misiles crucero por un submarino ruso de la clase Akula, un mejorado Akula II, sería el puerto de Louisiana del Sur, el puerto de Estados Unidos que en 2013 administró en términos de toneladas el mayor volumen de mercancías del sector naviero de este país norteamericano. También se lo considera como el puerto de mayor tonelaje en el hemisferio occidental. Volando a una velocidad de crucero de Mach 0-8, tan solo le tomaría unos 33 minutos al misil crucero Kalib 3M-14 con una ojiva de 250 kilotones impactar el puerto de Louisiana del Sur, de ser lanzado desde un punto en el centro del Golfo de México a 532 kilómetros del puerto. La detonación nuclear aérea sobre la localidad de la place, donde se halla la sede del puerto, causaría unos 23.000 muertos y unos 14.000 heridos. Este puerto podría ser el blanco número 6 de un ataque de misiles crucero. El puerto de Nueva Orleans podría ser impactado por un misil Kalib 3M-14 lanzado a unos 514 kilómetros de distancia en el Golfo de México, tomándole unos 32 minutos llegar al objetivo a una velocidad de Mach 0-8. Este puerto podría ser el objetivo número 7 de un ataque de misiles crucero lanzados por un submarino. Una ojiva de 250 kilotones podría destruir la infraestructura del puerto de Nueva Orleans, el séptimo puerto de Estados Unidos en 2013 en términos de volumen de cargamento que por este pasa. Se estima que dicha explosión nuclear causaría unos 112.000 muertos y 229.000 heridos. El puerto de Nueva Orleans, junto con el puerto de Louisiana del Sur, constituyen uno de los mayores complejos portuarios del mundo en términos del volumen de carga que por ellos pasan anualmente. El puerto de Houston, el segundo puerto de Estados Unidos en 2013 en cuanto a volumen de mercancías y toneladas que por este pasan, podría ser impactado en su terminal de contenedores del corte de Barbour, la terminal portuaria más activa en el punto de Morgan, por un misil Kalib 3M-14 lanzado desde el Golfo de México a unos 688 kilómetros de distancia, pudiendo llegar al objetivo en 42 minutos volando a Mach 0-8. El puerto de Houston podría ser el objetivo estratégico número 8 de un ataque por un submarino operando en el Golfo de México. La explosión nuclear de 250 kilotones en el aire sobre el corte de Barbour podría causar más de 7.200 muertos y unos 50.300 heridos, probablemente destruyendo también al puente de Fred Hartmann. El puerto de Beaumont en Texas podría ser el objetivo número 9 a atacar en caso de guerra por Rusia, pudiendo alcanzar a su objetivo un misil crucero Kalib 3M-14 armado con una ojiva nuclear de 250 kilotones, lanzado por un submarino de la clase Akula ruso operando en el Golfo de México a una distancia de unos 663 kilómetros, llegando en unos 41 minutos al blanco a una velocidad de crucero de Mach 0-8. El puerto de Beaumont fue en 2013 el cuarto de Estados Unidos en volumen de carga y ha sido el puerto militar más activo a nivel global en el manejo de equipo y material de guerra estadounidense. Una detonación de 250 kilotones en el aire sobre el puerto de Beaumont podría provocar unos 33.700 muertos y 56.400 heridos. El puerto de Corpus Christi también en Texas y el octavo puerto de Estados Unidos en volumen de carga administrada podría ser impactado por un misil Kalib 3M-14 disparado a 781 kilómetros de distancia, que llegaría a su objetivo en unos 48 minutos a una velocidad de Mach 0-8. La explosión de una ojiva nuclear de 250 kilotones sobre el puerto de Corpus Christi, que podría ser el blanco número 10 a atacar en caso de guerra por un submarino ruso en el Golfo de México, podría causar 39.000 muertos y unos 76.100 heridos. El puerto del Grand Baton Rouge localizado en Puerto Allen en Luisiana, el noveno puerto de Estados Unidos en 2013 en cuanto a volumen de carga procesada, podría ser impactada por un misil Kalib 3M-14 con ojiva nuclear de 250 kilotones lanzado a una distancia de unos 583 kilómetros, lo que le tomaría unos 36 minutos llegar a su objetivo a una velocidad de Mach 0-8, calculándose unos 39.000 muertos y 97.500 heridos víctimas de dicho ataque. El puerto del Grand Baton Rouge es de importancia para el tráfico marítimo internacional como para el fluvial en el río Mississippi, siendo cabeza de la navegación de Gran Calado en este río, además de proporcionar acceso a 15.000 millas de navegación de transporte fluvial. La importancia de este puerto lo podría convertir en el blanco número 11 a atacar por un submarino ruso operando en el Golfo de México. El puerto de Plaquemines, a 20 millas al sur del puerto de Nuevo Orleans, que proporciona acceso portuario a 33 estados de Estados Unidos, ha sido en 2013 el puerto estadounidense número 11 en cuanto a volumen de carga procesada. Un misil crucero Kalib 3M-14 lanzado desde el Golfo de México a una distancia de 507 kilómetros, podría impactar al puerto de Plaquemines en 31 minutos, volando a una velocidad de Mach 0-8. Este puerto podría ser su blanco estratégico número 12 a destruir. Una detonación aérea sobre el puerto de Plaquemines podría causar unos 15.300 muertos y 89.500 heridos. El puerto del Lago Carlos, también en el estado de Louisiana, ha sido en 2013 el número 12 de Estados Unidos por el volumen y toneladas de carga procesada. Un misil crucero Kalib 3M-14 disparado por un submarino desde una distancia de 630 kilómetros, llegaría a este objetivo estratégico, el número 13 a atacar, en unos 39 minutos volando a Mach 0-8. Una explosión en el aire sobre el puerto del Lago Carlos podría causar unos 24.000 muertos y 57.100 heridos. El puerto de Ciudad de Texas, el número 14 de Estados Unidos en 2013 por el volumen y toneladas de carga procesada y el tercero más grande de Texas, podría ser el objetivo estratégico número 14 a atacar por un misil Kalib 3M-14, lanzado a 659 kilómetros de distancia del objetivo desde el Golfo de México, que volando a Mach 0-8 llegaría al puerto de Ciudad de Texas en unos 40 minutos. Una detonación aérea sobre el puerto de Ciudad de Texas podría causar unos 11.000 muertos y 34.000 heridos. En total, unos 5 puertos del estado de Louisiana podrían ser atacados por misiles Kalib 3M-14 armados con ojivas nucleares y lanzados desde el Golfo de México. A su vez, unos 4 puertos del estado de Texas podrían ser atacados por sendos misiles Kalib 3M-14 lanzados por un submarino desde el Golfo de México. El objetivo estratégico número 15 a atacar por un submarino ruso podría ser el puerto de Movila en Alabama, en 2013 el puerto número 13 en volumen y toneladas de carga administradas, y la sede del astillero naval Austal USA, donde se construyen los modernos navíos de combate litoral, LCS, de la clase Independencia, de desplazamiento correspondiente a una fragata como las de la clase Leander británica. Volando a una velocidad de Mach 0-8, un misil Kalib 3M-14 lanzado a 632 kilómetros de distancia en el Golfo de México llegaría a su objetivo en 39 minutos, estimándose que podría provocar unos 33.000 muertos y unos 66.000 heridos. En total, un ataque ruso con misiles crucero Kalib 3M-14 armados con ojivas nucleares de 250 kilotones, lanzados desde el Golfo de México por un submarino ruso de la clase Akula, podrían destruir 10 de los que en 2013, fueron los 14 mayores puertos de Estados Unidos, en términos de volumen de carga procesada. Estos 10 puertos se hallan en el Golfo de México. Otro blanco potencial estratégico, el número 16, de un ataque con misiles crucero por un submarino en el Golfo de México, sería el importante astillero naval de Inga-Jibuilding en Pascagoula, estado de Mississippi. De acuerdo a Wardane, el astillero de Inga-Jibuilding ha construido hasta la fecha 30 destructores de misiles teledirigidos de la clase Arleigh Burke, además de haber construido grandes navíos de guerra anfibia para la Marina de Guerra de Estados Unidos actualmente hay dos destructores más en construcción y dos más contratados, probablemente participando en un futuro en la construcción de parte de 16 destructores más, de ser su construcción aprobada. A parte de proporcionar defensa antiaérea, los Arleigh Burke pueden cumplir misiones de defensa antimisil y antisubmarina. Un misil Kalib 3M14 armado con una ojiva nuclear de 250 kilotones, volando a una velocidad de crucero de Mach 0-8 y lanzado desde el Golfo de México a una distancia de 582 kilómetros, llegaría a su objetivo en unos 36 minutos. La explosión en el aire sobre los astilleros de Inga-Jibuilding en Pascagoula mataría a unos 25.000 y heriría a unos 15.000 según un estimado. La explosión nuclear destruiría también la refinería de petróleo de la empresa Chevron en Pascagoula, considerada la mayor refinería de esta compañía en Estados Unidos y una de las principales refinerías en este país. El blanco número 17 de un ataque de misiles crucero Kalib 3M14 armados con ojivas nucleares de 250 kilotones, lanzados por un submarino desde el Golfo de México, podría ser la base aérea de Barxtal en el estado de Luisiana, por albergar la segunda ala de bombardeo de Lusaz dotada de bombarderos estratégicos B-52H con capacidad de bombardeo nuclear, por contener el cuartel general del mando de ataque global de la Fuerza Aérea, Air Force Global Street y Command americana y por ser también la sede de la octava Fuerza Aérea de Lusaz. Volando a una velocidad de crucero de Mach 0-8, un misil Kalib 3M14 llegaría a la base aérea de Barxtal en unos 54 minutos, pudiendo causar por su detonación nuclear en el aire unos 15.000 muertos y unos 75.000 heridos según un estimado. El objetivo número 18 de un ataque de misiles crucero por un submarino podría ser la base aérea de Peterson en el estado de Colorado, por ser la sede del cuartel general del mando de defensa aeroespacial norteamericana, NORAD, y por contener también el cuartel general del mando septentrional de Estados Unidos, USNORFCOM, siendo este último el mando que se encargaría de defender a Estados Unidos en América de una invasión enemiga. Volando a una velocidad de Mach 0-8, un misil Kalib 3M14 armado de una ojiva nuclear de 250 kilotones llegaría a la base aérea de Peterson en unas dos horas, y su detonación aérea sobre la base causaría, según una estimación, más de 27.000 muertos y unos 125.000 heridos. El objetivo número 19 de un ataque de misiles crucero desde un submarino en el Golfo de México podría ser el Centro Espacial Johnson de la NASA, dedicado a los vuelos espaciales tripulados, y en particular su centro de control de misión Houston, así llamado por su cercanía a la ciudad de Houston, Texas, y que se encarga de controlar los vuelos tripulados espaciales de Estados Unidos. Un misil crucero Kalib 3M14 armado de una ojiva de 250 kilotones podría ser lanzado a una distancia de 687 kilómetros, tomándole unos 42 minutos llegar a su objetivo volando a una velocidad de Mach 0-8, causando con una detonación aérea sobre el centro de control de misión Houston unos 46.000 muertos y más de 113.000 heridos en el área afectada por la explosión nuclear, de acuerdo a un estimado.